Hay múltiples actores que ni siquiera todavía, por un problema de que no estamos todos de acuerdo acá adentro, hemos cerrado esto al ámbito público. Acá faltan muchos actores, que se hubieron invitados en la primera vez en el ámbito de la protección civil y demás, que se esperan sumar, de hecho algunos me llaman Garazán Taché como vallos de la meta con el dedos, y estamos frenándolo porque si no tenemos que idea de cómo vamos a actuar como Estado, como un ente Estado, no podemos empezar a generar ruidos externos, así que estamos en esta parte de identificar a todos los planetas, que son ustedes, lograr que todos tengan este grado de confianza, que todos ya lo tenemos, compartir lo que sabemos que ya lo hicimos en el evento anterior, donde cada uno de los organismos presentó sus habilidades, sus competencias, hoy estamos en esto, que es alinearnos un poco, ver qué es lo que pensamos, cómo hacemos para poder concretar este enfoque general. Ahora todo este material, hasta acá estamos, ¿no? ¿Con qué hacemos con todo este material? Primero lo subimos, lo que ustedes disponen para que todos lo puedan rever y recontrarrever. Y nosotros vamos a seguir trabajando en condensar estas conclusiones, en dejarlas en frases más cortas, más leíbles, 10 puntos por cada tema y demás, y esto va a terminar siendo lo que nos vamos a tener necesidad, o sea, ¿qué es lo que tiene que cumplir este desafío? Y nuestro esquema es siempre, lo que queremos lograr es poner un verbo de lo que queremos hacer, y después queremos más transparencia, más confidencialidad, siempre más y menos de las características que estamos buscando en la solución. Eso lo vamos a armar ahora, y ahí vamos a empezar a cruzar los distintos proyectos que ya se están llevando adelante. Porque la otra vez mismo, cuando cada organismo presentó, que cada uno está llevando adelante su proyecto con emergencias, con distintas cosas. Entonces esas cosas no es que las estamos reemplazando, simplemente las estamos integrando de alguna manera. Entonces, en esa matriz, que no va a decir más qué cosas que queremos y qué cosas están haciendo, va a haber cruces, aquellas que apoyan lo que estamos haciendo las vamos a potenciar, y las que no nos van y vienen, digamos, no las vamos a tocar. Y eso nos va a llevar a un proyecto de gestión de multiproyectos. O sea, lo que está haciendo la policía por un lado, lo que está haciendo la institución civil por el otro, lo que está haciendo uno y otro, tienen que empezar a articularse. O sea, no son proyectos aislados, o sea, no son proyectos que corren cada uno con sus propias metas. Las metas empiezan a hacer compartidas. Ese tejido es el más difícil de construir. La plataforma es algo accesorio que nos va a generar la comunicación con el poder de la ciudadanía, con la cantidad de información que el ciudadano, son miles y millones de sensores que están disponibles y que no los estamos usando. Yo no sé qué le contaba la autoridad en una reunión para la policía, que en Canadá, por ejemplo, hay una aplicación para que cualquier teléfono pase a una cámara de seguridad. Cualquier hecho que ocurre, apreta el botón, cámara de seguridad y el centro de operación está viendo el hecho en línea. No es nada loco eso. Es más, hoy transmitimos, esto se podría haber transmitido por Facebook. O sea, que no es una tecnología que hay que hacer, es entender que hay una posibilidad de juntarnos a todos en alguna cosa. Así que este es el roadmap que tenemos. Atrás de esto está la aplicación que le prometimos a la meta 42 para el OpenGoogle. O sea que el OpenGoogle va a haber eso, pero nosotros estamos construyendo esto. ¿Está claro? Y para que se queden tranquilos, muchos ya lo saben, pero otros estuvieron planteando cosas, el hecho de que el ciudadano esté identificado es parte de algo mucho más grande que la meta 42, que la aplicación de la meta 42. Los ciudadanos tienen que estar identificados para cualquier cosa que hagan, cualquier trámite que tengan que hacer. Entonces se está trabajando en muchas dimensiones, con muchos actores, desde el banco, el instituto, para ver con qué conjunto de actores generamos identidad digital de los ciudadanos. Con lo cual, los ciudadanos se van a identificar cada vez que no es anónimo en el mensaje. Y si hacemos, permitimos el mensaje anónimo, sabremos que es anónimo y sabremos con qué nivel de información trabajamos. Todo lo que hace es que se habló de fuentes auténticos y demás están disponibles. Pero meta 42 no son los trámites, que es un poco lo que vos querías hacer para los trámites, se pueden hacer hoy. Pero es la misma manera de que manejamos la información para hacer los trámites, podemos manejar para cualquier otra cosa. Esto es una plataforma donde hoy, con toda seguridad, los datos se pueden compartir, en forma confidencial, cumpliendo todas las normativas urgentes. Desde el Avia Data, al secreto financiero, lo que sea. Acá arriba, por crear procesos, es donde van a tener que trabajar más todos. Porque cada caso que empecemos a identificar de una acción, ante una emergencia, ante una... esas acciones, van a generar procesos entre ustedes. Es decir, el aviso de tal tipo, esto quiere decir, ¿cómo lo derivó? Bueno, esa derivación es un proceso, que puede ser tan dinámico como que, en función de lo que piden, como estamos haciendo, es decir, algo tan material como hacer el visado de un plano, no es tan simple. Porque Catasto hoy dice, y acá se puede inundar, tiene que ir a recursos histos. Y acá tiene que ir acá. Y lo dice Catasto. Y hemos llegado a la conclusión, que Catasto no nos tiene. Catasto es que se pide, muchachos, me llegó este plano. Entonces el recurso histos, me parece que yo tengo que ver algo acá. La última vez, este es el proceso. Cambiar la cosa estática como una cosa dinámica. O sea que en este lugar tenemos que colocar. Y es lo que da información. Y ve la información para que podamos utilizar cosas. Recién, ella me trajo una aplicación, no sé de dónde era, que hace mucho de esto, de guardar información, yo levanto la foto, del lugar, acordar. Quizás esa aplicación sea parte de la solución que estamos buscando. No es porque no hay que reinventar la rueda si ya hay algo que funciona. Lo importante es que todo esto que estamos haciendo está sumando en grados hacia arriba. Con esta misma plataforma se va a manejar la salud o la historia clínica en el final. Y ustedes van a decir, en algún momento, miren, si es una emergencia médica, seguramente voy a necesitar la historia clínica. Entonces, ¿qué hago? En la fiesta 42 pongo la historia clínica. No, lo que tengo que hacer es que todo se hable, que todo se coordine, que todo se permite. Entonces, siguiendo estas tres líneas de trabajo, vamos a ir construyendo las piezas para que esto realmente sea fácil. No va a ser. Entonces, no es una app la meta 42. La app es una de las herramientas que nos permite que el ciudadano se comunique con la infraestructura del gobierno. Pero no es más que eso. Y acá está. Esto es lo que estuvieron haciendo ustedes hoy. Me he ido acá afuera, porque ustedes están acá adentro. Pero lo hicimos pensar acá afuera. Porque en realidad esto tendría que ser hecho. Y seguramente algún día se va a hacer pronto con los ciudadanos. Con la parte externa. Para que realmente influya en qué procesos, qué sistemas, qué información tienen que ver. Así que, vamos ahí. No vamos a la velocidad que nos gustaría. Porque siempre hay algún problema para juntarnos. Pero vamos en ese sentido. Y como dijimos antes, esto es abierto. Y esperemos que vamos generando la sinergia semejante. Como para que organismos que hoy nos están sumando, se sumen tanto. Creo que es un problema más acrílico. Ya está estudiado. Cuando llega a haber más de tantos organismos juntos, el otro ya tiene que venir a sentarse ahí. Así que, bueno. Primero, un aplauso para haber estado hasta acá. Comenzamos la información. Participan, critican. Y seguimos adelante. En esta próxima va a ser una matriz con todas las conclusiones de esto resumido. Vamos a tratar de sacarlo en esta semana, si es posible. En nuestra nota. Y cualquiera, léalo a todos. Y cualquiera que tenga alguna crítica. En función de lo que nos vamos a tratar de interpretar lo mejor posible. Las notas y todo lo que sea escrito. Pero siempre puede haber algún texto. Así que gracias a todos. En serio. Nos mantenemos en contacto.